hola a todos espero que se encuentren bien en esta novena parte de la serie de dibujo técnico voy a enseñar un tips que está relacionado con las vistas en corte acá tengo una barra que tiene un ranurado que está acá y una perforación puede ser de cualquier material acero bronce aluminio nos vamos la vamos a pasar a la plataforma de dibujo técnico entonces vamos a ocupar el mismo formato a tres tal como parece ahí entonces la barra se de frente lo cual no es correcto porque no representa la vista entonces aquí tenemos que elegir una vista a la derecha y ahí está la vista obviamente está muy pequeña para todo el espacio solamente quiero la barra vamos a ver cómo nos va con uno a uno yo creo que un buen tamaño pero el detalle está que bueno queda afuera no es problema porque lo que vamos a representar va a ser esta pista en corte entonces acá en el vídeo en el octavo vídeo enseñe la vista en quiebre algo así ahí está mucho mejor bueno tengo ya la pieza con esta vista en quiebre pero lo importante ahora es que podamos hacer o trabajar con la vista en sección si yo hago una vista sección de la parte de ranurado aquí tendría una vista y aquí donde está la perforación tendría dos vistas de sección entonces voy a marcar una me acerco con la letra a pincho pincho un ticket ahora quiero que está haciendo fusión si yo abato a la derecha obviamente estas esta vista se sale del plano igual hacia la izquierda porque yo quiero mantener la escala de la barra tal como está y no te permite no te permite por ahora por lo menos que esta vista puede estar arriba entonces vamos lo vamos a pinchar ahí que dice que hay un full significa full significa que de la hasta otra en la vista no cierto proyectada se va a ver todo si yo coloco un slide se ve solamente lo que está en corte lo vamos a ver así en corte entonces este esta vista de sección yo la quiero colocar arriba justo donde está el corte aproximadamente pero de fusión no lo permite hacer por más que yo quiera subir un cierto no lo hace entonces el detalle está como lo hacemos la herramienta es la tecla shift con circo con las chivas tengo apretado y lo coloco aquí arriba arriba tengo el corte a escala uno entonces lo pincho y lo dejo y ahora voy a hacer este otra otra vista en sección entonces este esta herramienta o este tipo de alguna forma no cierto te permite customizar la posición de la vista según donde está el quiebre por ejemplo acá podríamos ser una acá aunque no es el caso porque una parte sólida si no estaría con línea oculta pero vamos a hacer el ejercicio igual ok entonces acá quiero que está haciendo si yo le digo ok fíjense acá el detalle mira es una normativa que también es aplicable aquí le digo slide cierto ok el corte en este caso en este caso está dentro de la barra está dentro de la barra ahora no me gusta porque puede dar origen a mucha confusión si fuese una pieza más compleja aparte que está con otro color ni no es correcto a no ser que yo hago un doble clic coloque obviamente línea sólida y ahí está mejor pero de nuevo aparece el corte con color y no está bien eso entonces lo tomamos no es cierto con la tecla shift lo alineamos de nuevo donde está el corte justo arriba no es cierto de nuestra posición ahora si se dan cuenta se me se vuelve al origen entonces ahí usted lo lo coloca en posición yo tengo soltado la tecla shift y lo suelto y ahí estaría entonces ahora está vista en corte si yo le hago un doble clic aparecen con color acá entonces ustedes lo dejan no es cierto ahí lo dejan línea oculta ok entonces el problema que tenía delante yo lo podría tomar un cierto y aquí se alinea automáticamente sobre la posición presionando la tecla shift nuevamente entonces yo podría tener justo un corte esta es la normativa de in si no me equivoco no recuerdo mucho justo donde está la vista en sección entonces obviamente esto que está acá arribita lo tienen que mover no es cierto para que no toque la letra c entonces después ustedes ya para terminar le damos un espesor de línea lo marcamos acá dice muy fino a un medio ok entonces ahí se ve mucho más limpio y ordenado no es cierto nuestra nuestra representación técnica de esta barra no es cierto que tengo acá aquí le estoy colocando líneas de eje no es cierto y y eso más que nada bueno espero que le haya gustado este tip la tecla que es para más en la que está arriba de la función de la tecla función ahí hay que probar con esas teclas a veces me confundo mucho pero ahí con esa teclita a ustedes lo pueden manejar el desplazamiento shift yo sé que la tecla shift en pc la que está funcionando bueno agradezco su atención muchas gracias nos vemos en una próxima